Y vamos a hablar de un proyecto de ley que para hablar de determinadas cuestiones que tienen que ver con la economía del cuidado y para que también podamos ocupar determinados lugares, las responsabilidades que conforman a la infancia si queremos salir de la economía del cuidado tenemos que sumar, no restar. Y en este sentido, para que se pueda sumar, tanto varones como mujeres tienen que ser sujetos de derechos. Y obviamente la mujer transita el tema de la maternidad en el propio cuerpo pero también sería bueno que se la pueda acompañar. Y en este sentido hay una campaña, se llama la campaña Paternar y te dije que íbamos a hablar con él hoy temprano, con Martín Calos. El hombre es economista pero también lleva en sus espaldas este proyecto Paternar. Hola Martín, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo junto a Sofía Drey. Tan Sara, Sofía y todos y todas por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Muy bien, ya pudo, hizo hacer sus cuestiones que tenía que llevar a su hija al jardín o volver, no me acuerdo cómo era. Sí, 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 efectivamente. Es parte de las tareas de cuidado que nos toca a todos y todas quienes somos más padres. Exacto. Martín, bueno, hoy teníamos como este doble sombrero, no sé si ya salieron los números de la inflación, creo que no, porque si no estarían estallados todos los medios. Estarían a las 4 de la tarde, si no sirve. El dato, falta poquito. Falta poquito, algunos dicen que tienen un poquito más de esperanza. Unos son los programas. Bueno, unos dicen que tienen esperanza, otros no sabemos. Vamos a adentrarnos a la campaña. ¿Cómo surge la campaña Paternar? ¿Qué es lo que está tejiéndose, por lo menos en varios proyectos? ¿Cuántos proyectos hay? ¿Por qué hay muchos proyectos? Contame. A ver, empiezo por la campaña que es, en verdad, la confluencia del trabajo y la militancia de muchísimos colectivos y personas en todo el país desde hace años, mucho, que venimos trabajando justamente para corregir algunas desigualdades e injusticias. En particular, uno lo puede plasmar en lo concreto en la extensión de las licencias por paternidad o de las licencias de personas no gestantes, ¿no? Que comprenden un montón de situaciones. Un montón. No es solo, bueno, que el padre, digamos, una pareja heterosexual, si quisiéramos decirlo así, pueda estar más allá de dos días. Porque hoy la ley de contrato de trabajo dice que la licencia para el padre es de dos días. Es una cosa absolutamente anacrónica, vieja, que remite justamente a decir que los varones no teníamos un rol en la crianza. Pero también tenemos que atender, por supuesto, a las parejas no heterosexuales, donde puedes tener múltiples realidades, a las adopciones, a los embarazos múltiples, a la muerte perinatal, al nacimiento de un hijo o hija con algún problema de salud que requiere una atención extra inmediata. O sea, digo, hay un montón de situaciones que imaginate que, por decir algo, algo tan común como que tu hijo o hija nazca prematuro, ¿no? Antes de la semana 37, 36, y entonces tenga que estar varios días en NEO. Y el padre a los dos días se tiene que ir a trabajar. Imaginate lo ridículo de tener esa situación. Bueno, frente a esto tenés una primera cuestión que es, las licencias quedaron muy viejas, no sirven para lo que como sociedad querríamos, que es que las familias podamos estar, criar y cuidar a nuestros hijos e hijas desde que nacen, como nuestros hijos e hijas se lo merecen, ¿no? Como necesitan, porque además sabemos que esos primeros dos años de vida son cruciales para el desarrollo. Es de dos días, Martín, perdón que te interrumpa, para aclarar, es de dos días, ¿no? Cuando nace el bebé, los padres, o sea, solo tienen dos días. Efectivamente. Y fíjate qué loco, qué viejo que quedó, que hoy la ley sigue diciendo dos días, es una ley que tiene 50 años, básicamente, sin actualizarse ese número, pero ya casi todas las paritarias, ¿no? Las negociaciones paritarias entre sindicatos y patronales, muchas empresas por cuenta propia dan más. O sea, en Argentina tenés empresas que los varones que fueron padres te dan seis meses de licencia. O sea, empresas del rubro farmacéutico, por ejemplo, tenés mucho, digo, del sector privado y del sector público. Y en todos los ámbitos tenés ya hoy en día algo, por lo menos un mes, te diría, en gran parte de la sociedad. Entonces, la ley está quedándose atrasada. Es que si tiene 50 años, o sea, se pensaba que hace 50 años atrás la mujer solamente se tenía que hacer cargo de las criaturas, ¿no? No siquiera votábamos todavía. No siquiera votábamos. Martín, es sumamente interesante esto. Pero igual, en el sector privado algo se ha adelantado. ¿Tenés algunos números? Por ejemplo, qué sé yo, las 10 primeras empresas que dicen, hay estadísticas que marcan que son espectaculares para trabajar. ¿En ningún lugar hay un diferencial con respecto al tema de la licencia paterna? O esto que le llaman crianza compartida, en fin. Sí, a ver, hay muchas empresas, como bien decís, y muchos sectores, porque a veces lo da la empresa, digamos, a sus empleados o empleadas, en una negociación interna, digamos. Pero a veces viene en la paritaria y es obligatoria para todo el sector. Puede ser, por ejemplo, esto se está dando mucho en muchos municipios a nivel del estado municipal, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras del estado municipal o de algunas provincias, pero también en unos rubros como ha sido, bueno, a ver, ahora te voy a fallar los ejemplos concretos. Pero hay rubros que lo han metido en las paritarias, entonces es obligatorio para todas las empresas del sector. Y después hay empresas específicas del rubro automotriz, de laboratorios químicos, farmacéuticas, estoy pensando en ejemplos concretos que no voy a dar los nombres de las empresas, pero que hablan muy bien de ellas, que dan esto, como te decía, digo, hay casos de tres meses, digo, para el padre, además de si dan una licencia más larga para la madre, y estoy hablando de padre, madre, así de rápido, para el varón o la persona no gestante pueden dar seis meses, alguna da algo más. Entonces esos ejemplos existen y demuestran que hay un sector de la sociedad que entiende. Pero decilos, no tengo ningún problema, porque justamente me interesa saber si existen, porque yo estoy buscando y hay como, cuesta encontrarlos. O sea, vos me estás diciendo que en la industria de laboratorios... Mirá, yo por ejemplo, un caso concreto que recuerdo ahora, Sanofia Ventis, que fue de las primeras de hace muchos años, un laboratorio enorme a nivel mundial, y que en Argentina tiene, si yo no recuerdo mal, daba seis meses a la persona no gestante, a la persona que no quedó embarazada, y eso, digo, esto ya hace bastantes años, y fíjate casos, uno puede ir más allá y decir, bueno, ¿esto está pasando en Argentina? No, en España se está extendiendo, en Francia se está extendiendo, pero en España, de hecho, pasó a ser igualitaria, la nueva ley que empezó a implementarse plantea la misma licencia para todas las personas involucradas, ¿no? Para los dos, tanto para la persona que quedó embarazada, la persona gestante, digamos, como la no gestante. Entonces, eso también elimina la diferencia de género, no solo a la hora de pensar cómo criar, sino también en términos de discriminación laboral, porque, a ver, justo, ustedes para ahí lo pueden dar de primera mano, si han tenido entrevistas laborales, a cierta edad a las mujeres tienden a preguntarles si piensan ser mamás. Muy frecuente, sí. A ver, a los barones no nos preguntan eso. ¿Por qué? Porque si los barones vamos a tomar no solo dos días, a la empresa ni le importa si somos papás o no. Y entonces, después, voy a la segunda parte de lo que también trabajamos en la campanilla paternal, que es la corresponsabilidad en los cuidados. Que no seamos, bueno, simplemente nos tomamos esa tremenda de licencia y vemos que ayudamos, ¿no? Cómo colaboramos. No, 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 perdón. Tenemos que estar a la par, por un lado, tanto como se puede, ¿no? Más allá del rol indispensable, ineludible que le toca a la persona gestante, sobre todo con la lactancia, ¿no? La gestación. Pero tenemos que estar a la par en los cuidados y en el trabajo doméstico, porque vivimos en nuestra casa, porque somos parte de esa familia de la misma manera, ¿no? A la par. Y acá hay una segunda cuestión. Fíjate qué loco cuando en las empresas tenés una... Puedes tener tanto barones como mujeres que tienen hijos. Ahora, poné que un hijo se enferma. ¿Quién se toma la licencia para cuidarlo? ¿Quién falta ese día el laburo para cuidarlo? Todavía vas a encontrar que en buena parte de la sociedad se lo toma la mujer y no el varón, por decirlo así rápido. Y eso también es parte de, bueno, empecemos a pensar de vuelta qué roles, cómo compartimos realmente los espacios y los roles de crianza y de cuidados, porque en definitiva es lo que nos merecemos como familia, lo que merecen nuestros hijos e hijas y lo que merecemos como sociedad. Bueno, este fin de semana es el Día del Padre. La verdad me parece interesante conversar contigo, porque para poder construir un formato y después que nuevas generaciones tengan esta manera de entender la corresponsabilidad en los cuidados, salir de roles binarios, me parecía sumamente interesante. ¿Crees que es posible? Porque también lo que se planteaba, lo escuché en el debate, a los Penato planteaba que eran todas mujeres las que estaban en el Día del Debate, en las comisiones de salud, en las comisiones de trabajo, y entonces ella planteó, íbamos a hablar hoy con los Penato, pero no pudo, la candidata, los Penato de Juntos por el Cambio, dice, bueno, la próxima vez si quieren que esto tenga un debate y para que tengamos varones que convoquemos a la comisión de presupuesto. Entonces, la pregunta de rigor, parecería ser que es una agenda sensible, devaluada y no puesta en un lugar protagónico, si no está en el área de presupuesto, ¿es así? Mirá, hay varias cuestiones. Por un lado, desde la campaña paternar, obviamente somos varones a identidades no binarias, porque de hecho tenemos paternidades trans, por ejemplo, personas en la campaña, que estamos justamente intentando esto, mostrar que somos un colectivo y que hay un montón de personas en todo el país que queremos que esto pase y que no son solo las mujeres las que se preocupan por esto, por cómo cuidamos a los hijos e hijas, ¿no? Que las mujeres tengan que encargarse de que los varones también reaccionemos. Bueno, no, los varones tenemos ahí nuestra propia iniciativa y estamos trabajando para esto. En este sentido, ya que estamos, aprovecho para invitarles, porque siempre por el Día del Padre hacemos alguna campaña en redes sociales, etcétera, así que de mínima pueden enterarse de las novedades y de la campaña que estamos lanzando ahora este fin de semana en las redes sociales de la campaña paternar, que así la buscan, la campaña paternar, y este domingo seguro estamos haciendo acciones, como hicimos el año pasado también. Muy bien. Y respecto al tratamiento en el Congreso, a este contexto... Eso, bueno, me la contestaste, sí, decime. No, perdón, y antes me habías preguntado también. Hay más de 50 proyectos presentados sobre este tema, sobre el tema de las licencias y los cuidados en general, que fueron puestos ahora finalmente, después de muchos años, en tratamiento en las comisiones. Y hay tres comisiones involucradas, una de ellas que es presupuesto de Hacienda, legislación laboral y, por supuesto, mujeres y géneros. Entonces, ahí es donde, efectivamente, tienen que reunirse, encontrar dictámenes, encontrar puntos de consenso, y lo que notamos desde la campaña es que hay un amplio consenso en todos los partidos políticos, porque además todos los partidos políticos han presentado proyectos para ampliar la licencia a 90 días, la licencia por paternidad en muchos casos, son los proyectos, ni siquiera son los más ambiciosos, pero hay muchos proyectos que llevan a 90 días la ampliación de la licencia, y que ampliaran muchos otros casos y situaciones que hay que prever también en la legislación, porque, digo, también tenés que considerar a todas las personas que no están hoy trabajando bajo la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, monotributistas, monotributistas sociales, empleadas de casas particulares, que no se rigen por la ley de contrato de trabajo, pero son laburantes que tienen que tener eso es lo que planteaba, claro, perdón Martín, eso es lo que planteaba, vos como economista sabés que, bueno, hay un costo, entonces hoy a la mañana, por ejemplo, me decía un empresario, una persona responsable de recursos humanos de una empresa, me decía, nosotros tenemos que también compensar y sopesar el valor, no sería la palabra pérdida, pero sí el costo de lo que significa el tema de la licencia, me ponía un ejemplo, por eso el tema de sumar y aunar como política pública el tema de encontrar una pata del Estado, porque dice, suponete que tenemos dos personas que trabajan en la misma compañía, los dos te van a pedir el derecho de estar en la presencia de acompañar ese bebé que nace, entonces tenemos un costo, tenemos que o reemplazar o suplantar o acompañar, entonces, digo, dentro de presupuesto y hacienda, ¿qué es lo que te plantean? ¿por qué no se han sumado? A ver, por un lado nos fue convocada la reunión de presupuesto y hacienda, no es que nos llamaron, entiendo que nos fue convocada y va a tener que pasar obviamente por esa comisión también, pero fíjate el ejemplo que me acabas de dar es un gran punto, porque si para la empresa tiene un costo, y dice, bueno, no, si yo le doy la licencia al varón, o al padre, no sé cómo lo llamemos, tiene un costo para la empresa, entonces, ¿qué hacen? Contratan al varón porque hoy no tiene la licencia, pero no contratan a la mujer. Yo te puse que me ponían, en el caso de las dos personas, no marcaron un tema de género. Claro, pero por eso te digo, hoy, si para la empresa, lo que estamos pensando como, che, para la empresa tendría un costo que ampliemos esta licencia, entonces hoy la empresa justamente decide ir por la persona que tiene menos costo, que es el varón, y contratar al varón, quizás dejando de lado a una mujer que tiene igual capacidad, y acá tenemos la discriminación en contra de las mujeres que se les complica más, incluso si no quisieran ser madres, pero por la edad incluso las van a discriminar, por la posibilidad de que sean madres. Entonces, equiparar licencias es un acto de justicia también en términos de pensarnos en las oportunidades laborales, solo pensándolo así. Y después está la cuestión, como bien decís, bueno, para un EPIME, por ejemplo, que durante tres meses, seis meses puede perder la presencia de un trabajador o trabajadora, ¿cómo hacemos? Y bueno, ahí tiene que estar el Estado, porque esto es una política que también es un derecho del niño o niña que nació, y que necesita esa crianza, no es un acompañamiento, necesita ese cuidado. Entonces, si no se lo damos, como sociedad, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, bueno, no, que se las arreglen, que los niños crezcan como puedan. No, démosle las condiciones para que crezcan de la mejor manera posible, sobre todo con lo importante, y esto está demostrado científicamente, lo importante que es para el desarrollo de una persona esos primeros dos años de vida, y sobre todo los primeros meses. Entonces, acá estamos poniendo el énfasis en esos primeros meses, sí tiene que haber un acompañamiento desde la política pública, seguramente implique algo más gasto, pero ojo, porque tampoco es tanto gasto, los montos de los que estamos hablando son realmente muy bajos, ampliar la licencia, alguno de los gastos del número que está manejando puede ir hasta 0,5% del PBI, no es algo inusitado, no es algo que te coloque demasiado. Plantear, porque, digamos, estamos a instancia de un momento que uno no sabe, en octubre sí cambia una práctica muy corrida de lo que puede llegar a ser las políticas públicas de acompañamiento y sostenimiento, y cuando decimos esto no estamos diciendo algo que tiene que ver con algo ideológico, la propia UCA dijo, acá, en este espacio, si la pobreza no tendría las determinadas políticas públicas de sostenimiento, sería no de 42, sería de 50. Totalmente, y en ese sentido, recordemos que es 0,5% del PBI, hoy lo podés sacar de otros gastos que hay, por ejemplo, por decir algo, no, ni voy a inventar, pero digo, no es un gasto que no se pueda hacer, de hecho se hace continuamente ampliar en ese porcentaje para otras cosas. La UCA es una política prioritaria, como derecho de los niños, como derecho de las familias, y pensando en una cosa que es clave, y acá te completo lo de la empresa que me preguntabas, ojo porque esto, además, en las experiencias internacionales que ya hay, de ampliación de licencias en general, más para las personas gestantes y más para las personas no gestantes, aumenta la productividad de los trabajadores. ¿Por qué? Y esto está estudiado, digo, de Japón a Europa, ¿eh? Porque lo que te pasa muchas veces es que si la persona quiere ser madre o padre, y en particular con las madres que tienen más licencias en muchos lados todavía, lo que te hace es, o te renuncia a la empresa, porque necesita dedicarle tiempo, renuncia uno de los dos a trabajar, se busca trabajo con menos tiempo de laburo, entonces la empresa al final sí perdió a la persona. Totalmente. Y por otra parte, perdón, porque además esos trabajadores, y esto puede sonar un argumento banal, pero al estar más tranquilos de que cuando quieren van a poder ser padres y tener ese espacio, estás más tranquilos también en la continuidad laboral, y eso hace que... No, no es banal, no es banal para nada. Más tranquilos en su laburo. Sí, pero obvio, la productividad de una compañía también está dada, en tanto y en cuanto, todo lo que se mide en recursos humanos, tenga que ver con una productividad en donde el bienestar de la persona está muy atravesado por el bienestar emocional. Acá hay una oyente que me dice, Sara, Natalia, hay países que hacen seis meses para cada uno. Es más, Natalia, perdón, no sé si estabas al tanto, en Alemania hay dos años. ¿Cómo y de qué manera? Prácticamente es obligatorio. Es más, en los funcionarios, si no ejerciste en algún momento de tu instancia paterna reemplazar y ser el primero que tome la licencia extendida, no se lo ve bien. Digo porque hace un tiempo atrás trabajé para el consulado de Alemania y le había tocado en ese momento al cónsul de Alemania tomar la licencia, si no, no era bien visto, digamos, por otros funcionarios no ejercer ese rol. Y en ese sentido todo, completo, o sea, economía del cuidado, presencia, rol, paterno, todo. Y por último y para despedirte también, en este sentido hay una plusvalía de acompañar un poco el tema de las infancias porque la fecundidad bajó casi un 34% y ya la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad envejecida, la Ciudad de Rosario también, Córdoba, la Ciudad de Córdoba también. Es complejo porque ya el modelo de familia son tres cuando hay un niño. Entonces la baja de la fecundidad también es un impacto negativo en algún momento para el país porque se va a revertir la pirámide social. Esto me decía el otro día también un economista, ¿no? Sí, y ahí efectivamente todas las políticas que hacen a que podamos cuidar y crear mejor. No sé si, a ver, ¿qué hubiera un impacto en nuestro desarrollo como sociedad? ¿Tiene un impacto en cómo nos pensamos como sociedad? ¿Qué sociedad queremos ser? Tiene un impacto en la productividad, como bien decías. Pero además hay un punto acá clave que es, bueno, pensar las capacidades que estamos desarrollando futuro. Total. Y pensarnos en serio, como, bueno, ¿qué sociedad queremos ser? Vos mencionabas acá ejemplos de otros países como la alemana donde está mal visto, te contabas, que los varones no cuiden a la par. Bueno, ese cambio cultural no depende solo de la ley, pero es la ley que nos saque el pie de encima, ¿no? Porque los varones al tercer día tenemos que volver a trabajar, según si tenemos una relación de dependencia, ¿no? Entonces que nos saque eso que nos impone el Estado, que es no poder estar, el Estado nos impone no poder estar hoy en día, y nos permita justamente estar a la par, eso es un primer punto. Por eso es tan importante que se esté tratando finalmente todos estos proyectos que hay de ampliación de las licencias de cuidados en general, incluyendo la licencia de paternidad, si la queremos llamar así. Y por eso, además de invitarles a seguir lo que hace la campaña Paternar en redes o nos contactan por las redes y hablamos, que ojalá que podamos también presionar para que el proyecto que salga de diputados donde está siendo tratado ahora en el Congreso sea el mejor proyecto posible como sociedad, que creo que finalmente es un debate que hace mucho que merecemos que se salga de una manera positiva, con una mejor ley para esto. Exactamente. Y por último, y para despedirte y agradecerte, ¿crees que vamos a tener un índice de inflación? 9%. Dicen que por lo menos no va a superar el 8%. Hagamos futurología, Martín, ya que estamos. Total, faltan dos horas. Mirá, efectivamente el dato que decía Sofía es el 9% es un poco lo que está estimando el relevamiento de explicaciones del mercado que fue el viernes pasado del Banco Central. Es una buena fuente porque es un poco el promedio de lo que las grandes consultoras están estimando. Nosotros que no participamos de ese relevamiento a propósito desde Pica Consultores, lo vemos más bajo, sinceramente. Las mediciones en las que nos apoyamos, las estimaciones que hacemos, este mes nos dan un poco más bajo. De todas maneras, el problema ya es que tener que ir mirando mes a mes es un muy mal síntoma, ¿no? Es un descontrol. Argentina está en un régimen de alta inflación y esta inercia que tenemos de mes a mes inflaciones altas va a seguir, lamentablemente. Ojalá que sea cada vez menos, pero el punto clave es entender que estamos un poco aguantando los trapos en este momento hasta que venga un próximo gobierno que pueda tomar decisiones de fondo respecto de cómo salimos y cómo empezamos a bajar la inflación. A este gobierno no le queda tiempo para empezar un plan de estabilización que lleva mucho más que seis meses. Y puede, hablando de la falta de tiempo, o sea, si cada mes estamos teniendo entre el 9 y... Yo ya redondeo a 10 porque digo, siempre termino pagando más. Esperemos que no, pero pongamos entre 6 y 9 estos próximos meses, que es un montón igual. ¿Se puede, digamos, exacerbar más aún? Sí, lamentablemente el problema que tenés es que el piso es alto. Digo esto, no creo que en ninguno de estos próximos meses tengamos ni menos de 6, pero podría ser más de 9. Sí, claro que sí, porque si en un escenario preelectoral con mucha volatilidad, por ejemplo, en los dólares paralelos, etc., dependiendo de la capacidad de intervención que tenga el Banco Central, de las políticas que se adopten, y de qué candidatos o candidatas pican en punta, en las encuestas, en las PASO, después en la general, de cara a un eventual balotaje, etc., ahí vamos a ir viendo qué propuestas se están planteando y si son más extremas, como puede ser una dolarización, una devaluación abrupta, eso te va a acelerar el efecto y te va a impactar en más inflación. O sea, hay riesgos de que la inflación siga subiendo, efectivamente. Esperemos que no se den y que pueda manejar la política de una manera más razonable. Pero la verdad que tenemos propuestas muy poco razonables en algunos candidatos, tenemos una situación muy frágil que no aguanta esos riesgos y la cobertura frente al riesgo es un tema que vamos a tener que seguir muy de cerca, semana a semana, de acá a que haya un cambio del gobierno. Martín Calos, para hablar de dos puntas sumamente interesantes. Una es la económica y también la otra también es económica, que son el proyecto de ley que se está trabajando, que ojalá que en algún momento sea sancionado, el proyecto de ley de paternar la licencia extendida, también como sujeto de derechos a los padres o personas no gestantes. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Un placer, gracias y hasta la próxima. Un gran abrazo. Hasta luego. Chau, chau.